Me dejé llevar Nunca más tendré Me dejé llevar De esa ola Me dejé llevar Con tu señal Al amarte su pelo Que eras O la unión travesida Que se muere aquí en mi arena En la playa Tornó tu pecho salado Y te pide aquella agua Y quedé enamorado Me dejé llevar De esa grande ola Y quedé tendido en la arena Pensando en tu hombre ola Me dejé llevar De esa ola Me dejé llevar Con tus encantos En el ancho mar De tus locuras Viví mil noches De aventuras Que nunca, nunca Más tendré Me dejé llevar De esa ola Me dejé llevar Con tus encantos Al amarte su pelo Lo que eras O la unión travesida Que se muere Aquí en mi arena En la playa Tornó tu pecho salado Y me pide aquella agua Y quedé enamorado Me dejé Llevarte esa grande ola Y quedé tendido en la arena Pensando en tu hombre ola Música 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 Me dejé llevar De esa ola Me dejé llevar Con tus encantos Me dejé llevar De esa ola Me dejé llevar Con tus encantos Me dejé llevar De esa ola Me dejé llevar Con tus encantos Música Que que, esto es otra fragancia mano Verdad Juan Luis Me dejé llevar de esa ola Me dejé llevar por tus encantos Me dejé llevar de esa ola Me dejé llevar por tus encantos Me dejé llevar de esa ola Me dejé llevar por tus encantos Me dejé llevar de esa ola Gracias.